Y una victoria aquí va a dar un poco de luz a algunos, pero va a hundir del todo a los otros. Con lo cual, para mí es eso, el partido da vida o muerte y es muy importante ver por dónde vamos, por dónde salimos. Te ha quedado muy místico esa frase, ¿no? De la luz, la luz, la esperanza. Y nos contaba que él estaba un poquito nervioso, un poquito. Yo estoy emocionada, estoy emocionada. Este... Nada, ya creo que empieza el partido. Vamos a ver qué pasa. ¿Hoy es el día o no, Rivers? Yo creo que hoy es el día. Ojalá, Anulomufa, Anulomufa, Anulomufa. Pero yo creo que puede ser hoy. Pues, Rivers, mucho ánimo, mucha suerte y ya iremos conectando contigo. Un abrazo. Gracias. Aquí teníamos las Corvo. Quiere regatear allí y le pega a Carlos. Este árbol dorado se le cayó encima. Le pega a Lopo. ¡Cayó! ¡Dato de Albert Lopo! ¡No, Diego! Destrozó los cimientos del Cup ranel a Lopo. Duplica la ventaja. El conjunto de Xavi Rivers, P.O. Football Club 2, Gijate 0. Es un mano a mano. Le pega a Carlos. ¡Gol! 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 Para Jorge que va a tener el mano a mano, portero contra portero, Jorge le pega... ¡Gol! 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 ¡Gol de Jorge Ibáñez! El quinto de Pío, allá que va Albert Lopo... ¡Gol! 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 Coleta, la marita del cup para Arena, sentencia el partido Pío V, Gijantes 0. Sí, sí, no. Y es lo que dicen de Asip...